Bueno chicos, ¿qué os parece el alojamiento aquí? A ver, contad. Bien. ¿Bien? ¿Es bonito el paisaje? Sí. ¿Qué es lo que más os ha gustado? Porque hemos recorrido muchos sitios. Es un sitio muy grande. La piscina. La piscina. ¡A mí! Las cabañas. Las cabañas. ¿Cómo son las cabañas? Las cabañas son... ¿Cómo es tu cabaña, César? Con un árbol y con una casa encima. La cabaña que le ha tocado a César es la quejigo y es muy bonita, ¿verdad? Se duerme muy bien y tiene todas las comodidades del mundo. Os animo a todos a que paséis un buen fin de semana aquí. ¿Eh, chicos? Y un brindis. Un brindis por... Por Ecolot y por su propietario que es una persona...